bienvenidos amigos a la jornada nueve del torneo clausura dos mil veinticuatro de la liga nacional de fútbol profesional de Honduras tenemos este fin de semana y el lunes los cinco partidos de esta emocionante jornada el domingo empezamos con victoria olimpia desde el estadio seiveño tres de la tarde dos horas más tarde en Juticalpa y Olancho FC recibe al maratón cinco de la tarde estadio Guarrabalo de la ciudad de Juticalpa Olancho siete de la noche en el estadio Chilatón Clés de Tegucigalpa en el estadio recibe a los cocoteros del vida esas son las los tres compromisos de la jornada nueve propondiente al domingo tres de marzo los siguientes dos encuentros se jugarán en una fecha poco habitual en lunes cuatro lunes p.m. recibe al génesis en el estadio Emilio William Agassi de Choluteca seis de la tarde y para cerrar con brochero la jornada nueve a las ocho de la noche en el estadio olímpico metropolitano de San Pedro Sula Real España recibe a la real sociedad duelo de realeza señores ocho de la noche en San Pedro Sula brevemente nos pasamos los resultados que tuvimos a mitad de semana de la jornada ocho en la génesis de Comayagua ganó de local el miércoles a Real España por la mínima diferencia la real sociedad cayó a uno tres ante Motagua el maratón ganó dos a cero en victoria el vida ganó dos a uno a Olancho y el Olimpia venció dos a cero al lobo de la UPN con estos resultados maratón continúa en primer lugar con dieciséis unidades seguido de Olimpia y Motagua también con dieciséis luego le sigue en Real España con trece Real Sociedad con doce Génesis con doce Olancho con diez vida con seis y victoria en la UPN con cinco unidades cada uno disfruta los partidos de la liga nacional y sus resultados y estadística a través de poderoso fútbol muchas gracias Gracias por ver el video.